Eh, no. Nosotros sí lo escuchamos a él. Sí, escuchamos que él podría hablar, ¿no? Pero claro que él no nos escucha a nosotros. Claro, no, no está escuchando. Juan, Juan, ¿nos escuchás? Muy bien, ahí vamos a ver si mejoramos la conexión. Sí, nosotros lo escuchamos que va haciendo algunos ruidos, ¿no? Sí, pero bueno. Ahora lo vamos a llamar, ahora lo mejoramos, pero vamos con otro tema también, en este caso de deporte, Marcelo, ¿eh? Exactamente, con el voley, en este caso los tucumanos que han llegado a la final, ¿no? Formosa y morteros de Tucumán. Los formosillos, los tucumanos. Los tucumanos son muy buenos en el deporte. Ah, ¿sí? Mirá vos. Son muy buenos, muy buenos en básquet también, muy buenos en rugby. En general. Sí, son buenos los tucumanos. Bueno, llegaron a la final de esta Liga Nacional, ¿no? En voley. Formosa y Tucumán. Nada más, nada menos. Que se realiza en Villa María. Lo vemos. Soy Cristian Ventura, entrenador de Policial Volley. Acabamos de jugar la semifinal. Fue un partido 3-1 para nosotros y hoy podemos decir que Policial está en A1 y que se ha ganado esto por mérito deportivo. Lo más importante que pasó en este partido sucedió en el tercer set y estábamos ahí punto abajo cuando, bueno, pedí ese tiempo y decidimos cambiar. Había que cambiar algo y arreglamos algunas cuestiones tácticas. Empezamos a hacer las cosas simples, bien hechas y empezamos a jugar de otra manera. Y nos pudimos llevar el tercer set. Mañana es una final, es una fiesta, hay que disfrutarla. Jugar una final te da un estado anímico y un impulso adrenalínico muy grande, que yo creo que los jugadores para mañana quieren la gloria total. O sea, vamos a salir a ganar dentro de todas las posibilidades. Vamos a hacer todo lo que se pueda para ganar. Fue un partido peleado y por suerte lo pudimos remontar y bueno, llevarnos el resultado a casa y el ascenso. Bueno, uno de los objetivos que era ascender ya está, pero esto no terminó, ya vamos al último día y a seguir ganando. Estoy muy contento, la verdad, feliz de poder lograrlo, llegar al último día, poder jugar la final después del gran trabajo que hicimos durante todo este tiempo. Mañana sabemos que va a ser un partido hermoso, va a ser una final que mucha gente ya lo había adelantado. Montero-Policial, yo creo que son justos finalistas. Montero para mí es un gran equipo, donde tiene jugadores muy buenos, pero también siento que Policial está en un nivel increíble en el cual le vamos a dar la batalla que tanto necesitan ellos y yo creo que ellos no van a dar batalla, así que va a ser una final hermosa. Soy José María Surbrigen, director de competencia de la Liga Nacional de Voleo y Masculino. Recién acabamos de ver una semifinal muy emotiva, muy competitiva entre River y Monteros de Tucumán. Vienen de la Liga a uno también, así que que estén disputando esta Liga, también la jerarquiza. Y bueno, lo han demostrado en la cancha en el emotivo partido que terminamos de ver. Mi nombre es Leonardo Pati, soy entrenador de Monteros Volei. Hoy tuvimos el encuentro de semifinal contra el Club River Plate. Tuvimos el trabajo y la suerte de poder ganar 3-2 y pasar una final. Creo que Monteros Volei hoy se recibió de equipo. Demostró claro los jugadores más grandes, más experiencia, los que tienen muchos años. Y cuando les tocó estar afuera, alentaron a los más chicos. Y los chicos realmente hoy hicieron un partido excelente. Y ya hoy a última hora, como hacemos siempre, nos vamos a poner a ver, cuando esté definida la otra semifinal, quién es el otro finalista, empezar a ver nosotros para mañana encargar junto con el plantel la preparación técnica y el plan de juego. Se nos estaba yendo y lo pudimos dar la vuelta. En su momento demostramos que el grupo es más importante que todo. Demostramos que unidos somos muy fuertes. Ahí, estando todos juntos, demostramos que podemos lograr muchas cosas. Mañana jugamos la final y vamos a dejar todo. Todo, como grupo, como equipo, por toda la gente que está detrás de esto, que es mucha. La sensación es muy linda, una gran victoria de parte del equipo completo, un gran esfuerzo. Empezamos dos sets abajo y pelota por pelota. Siempre con cabeza, jugando al vole, intentamos subir, intentamos subir. Siempre juntos. Va a ser un gran partido con el rival que nos toque, porque son fuertes. Y bueno, con la cabeza alta. Hay la alegría de los tucumanos. Qué lindo, ¿eh? Y mostrando el talento de los chicos, el nivel. Y lo federal que es también, igual que el básquetbol también. El básquetbol y el boli son muy federales. Linda final, Formosa versus Tucumán. Tucumán. Policial versus Monteros. Ahí está, exacto. Policial de Formosa versus Monteros.